Un pastor perteneciente a una iglesia presbiteriana de Nueva York está siendo acusado por al menos cuatro personas que habrían sido víctimas de acoso sexual por su parte, a lo que él respondió asegurando que todo lo que había hecho fue con la intención de exorcizar a los afectados y alejar de ellos a espíritus demoníacos. Tres hombres y una mujer presentaron una demanda en contra del reverendo William Weber y la iglesia presbiteriana de Linden y de Estados Unidos por agresiones sexuales a las que las víctimas se enfrentaron tras acercarse al pastor con la intención de encontrar ayuda a sus problemas. Weber, de 69 años, ofrecía consultas privadas a los que prometía a los hombres que al expulsar su semen a través del sexo oral alejaría de ellos a los demonios que los invadían. En pleno 2019 aún hay quienes se rehúsan a utilizar condón durante las relaciones sexuales y para justificarse utilizan toda la clase de pretextos. Los más comunes, no siento nada, me queda chico, tengo una alergia. A Valeria, su novio le dijo que no podía usarlo porque le lastimaba y ella encontró la forma de romper el mito de que los condones aprietan el pene tanto como para lastimarlo. Se puso un condón en el pie demostrando la flexibilidad del material. El mercado ha crecido tanto que hay opciones para combatirlos y sobre todo ninguno es suficientemente poderoso como para enfrentar una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo no deseado. La medida de colocar en las cajetillas de cigarros imágenes crudas sobre las enfermedades o complicaciones que pueden surgir a partir del tabaquismo se ha extendido por muchos países en Asia, América y Europa. Pero aunque se hace con la intención de que la gente deje de fumar, parece no tener mucho éxito. Ahora esta estrategia en Europa está inmiscuida en otro conflicto ajeno a su público objetivo, pues un hombre que tiene una pierna amputada encontró que una foto de su extremidad fue utilizada para esta campaña sin su consentimiento. La víctima de este caso es un hombre albanés de 60 años de edad que actualmente vive en Mex, al noroeste de Francia. La amputación no tuvo nada que ver con el tabaco, fue sometido a ella tras un enfrentamiento armado en los balcones de 1997.